M.C. me llevo mi dinero Y el oído me dice que tú eres mi cuero Yo también soy tuyo y de nadie más Dale pues quieres lo mismo que yo quiero Cuando me besas no te paras de mojar Dentro del panty te comienzo a acariciar Vamos despacio pa' no hacer nada mal Dime cómo y qué tal Te sientes mejor si lo hacemos así Sin que nadie nos moleste a los dos Te quiero y tú a mí Dime cómo te sientes mejor Si lo hacemos así Sin que nadie nos moleste a los dos Te quiero y tú a mí Tú sola Eres la que se lo pone Contigo no son condones Me paso todas las misiones Fumándome un par de blones De María no hay un poco Hay unos pocos de montones Subo una historia y no me menciones Lo hacemos en todas las posiciones Aunque tengas otras relaciones Desnudo volando en los aviones Y paramos en Francia que tengo una cone Coge par de pesos de esos Ven y dame un beso Vamos a hacerlo salvaje que ya mismo me sacaron preso Pero olvido todo eso que salí muy ileso Al que un día nos damos clases de sexo Solo dime Dime cómo te sientes mejor Si lo hacemos así Sin que nadie nos moleste a los dos Te quiero y tú a mí Dime cómo te sientes mejor Si lo hacemos así Sin que nadie nos moleste a los dos Te quiero y tú a mí Sin que nadie nos moleste a los dos Te quiero y tú a mí Sin que nadie nos moleste a los dos ود